Dale pa'l que no está sin seguro, lo vincula de... Está bajo arresto por el asesinato de no celebrarlo. Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, dale a punta de su palito. Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, dale a punta de su palito. Y también suelta, y yo también estoy suelto, dale chambonea que yo soy un experto, vete tú que ando que yo no estoy muerto, vamos a darle y dejemos los cuentos. No soy un tipo que vive de la aventura, vamos en la noche y en la noche hay locura, y en otro mundo que la nota se le suba, que no veas de cangrín que tosí esa locura, Tú quieres ver cómo le meto bien duro, dale pa' y que yo estoy sin seguro. Te voy a azotar, te le prendo un duro, dale pa' y que yo estoy sin seguro. Tú también suelta y eso no lo duro, dale pa' y que yo estoy sin seguro. Quiero pillarte, mami, te lo juro, dale pa' y que yo estoy sin seguro. No soy un tipo que vive de la aventura, vamos en la noche y en la noche hay locura, Quiero que el mundo que la nota se le suba, quiero bailar técnico y tosí esa locura. Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale, apúntale, zumba, el suivo Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale, apúntale, zumba, el suivo Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, pa' que yo estoy sin seguro Te voy a soltarte de frente a un muro Dale, pa' que yo estoy sin seguro Puntas bien sueltas y eso no lo duro Dale, pa' que yo estoy sin seguro Quiero pillarte, mami, el suivo Dale, pa' que yo estoy sin seguro Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale, apúntale, zumba, el suivo Dale, pa' que yo estoy sin seguro Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale, pa' que yo estoy sin seguro Chambonea, dale chambonea 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 Gracias por ver el video